Así lucían las calles en Cartago la noche del jueves, completamente las vías convertidas en ríos. Este es un dolor de cabeza año con año. Pese al descontento de la población, no ha habido una solución definitiva para poner fin al problema generado por la saturación de basura y también la antigüedad del sistema. Consultado el alcalde Mario Redondo nos confirmó que hay un equipo trabajando en el plan de acción. Uno de los problemas más grandes que encontramos en Cartago al llegar este primero de mayo es el problema del alcantarillado pluvial. En Cartago llueve y muchas calles, muchas alcantarillas se desbordan y tenemos serios problemas. Buena parte de eso es la falta de una cultura ambiental que haga que la gente tire menos basura, pero también tenemos problemas estructurales. Por eso, desde que llegamos, encargamos a un equipo del área de operaciones a hacer un inventario de las zonas de mayor problema en tema de desbordamientos de agua, con caso de la lluvia, y pues estamos tratando de presupuestar un abordaje de algunas de estas áreas que generan problemáticas. Desde el ayuntamiento aseguran que se esperaría que para los próximos meses ya haya un plan definitivo para dejar atrás los problemas con el rebalse de alcantarillas en el momento de las lluvias. Esperamos en unos meses estar resolviendo la mayor cantidad de estos problemas. Hay una licitación que CONAVI está haciendo para otro sector, parte de la ruta nacional, y seguiremos actuando en busca de encontrar respuestas satisfactorias a la solución de una problemática que realmente desde hace mucho tiempo viene aquejando. Producto de las lluvias registradas durante la noche de este jueves en Cartago, no hubo mayores afectaciones en comercios.